Señores, damas y caballeros, desde este momento comienza el verdadero espectáculo. Somos un equipo 100% creado, con la finalidad de llevarte a otro nivel, con nuestro sonido y nuestro repertorio musical. Música nacional, disfruta del mejor show, con el inigualable de los mixers, con el inigualable de los mixers. Ahora sí, prepárense, porque llegan de ustedes, DJ Rodolfo Chivicura. DJ Rodolfo Chivicura, mezclando en vivo, DJ Rodolfo Chivicura. Música 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 Aquí estamos, con más sabor que nunca, el mismísimo de siempre, Chelito López, veniendo sesión, vamos a cantar para todos los religiosos, sí, 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 Cante, Joselito López, vení, muchita con lengua para tu amorcito, muchita con lengua para tu amorcito, alos con satchicha para tu marido, alos con satchicha para tu marido, cafecito en leche para el enamorado, Cafecito en leche para el enamorado Agua de mandarina para los mijines Agua de mandarina para los mijines Agüita de mandarina para los mijines Al que caiga fuerte, que solo aguante tu parte El sabor de José Lito Jóvenes Y se baila Santa, 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 santa bonito ¿Cómo? ¿Quién no se me desplaza? ¿Quién se cree que era el hombre? ¿Quién cree que era? ¿Quién cree que era el hombre? 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 Y tan solo por no ser, me das llorando de llores Si no me quieres, no puede ser Porque en un amor verdadero, no importa el tiempo ni la distancia Le da ni el color de la piel, para que no ser, no es mi amor Solo con tu persona, confíe mi amor Saber que no tu plan, voy a más humildad Que no sé que es un placer, que soy un pobre atón Que es mi familia, yo te diré a los demás Para el bien de nosotros, me fui al exterior Deberto me conocer, ni hable más de mí Pero las chicas vuelan, que hay que saber de ti Que siempre es todo mundo, que no te hacen feliz Así es, Juan brinda, traí de otro por mí Por tu quisiste, solo fue tu bien Así es, Juan brinda, por no ser, por mi amor Por tus parientes, voy para el escudo y voy ¡Suscríbete al canal!